Hola, hoy os presento esta falda de Canesú y capa. Como veis es un modelo muy bonito, elegante, sencillo, rápido. Lo he cosido en una hora y media, si tarta y mal no te preocupes, vea que es muy rápido, animaros y si te gusta te enseño a hacértelo a medida. Quédate mirando el vídeo que te voy marcando los pasos. Todos los diseños empiezan por un dibujo. He dibujado esta falda con Canesú y capa. Lleva la capa debajo del Canesú. Mi Canesú va con forma, como veis. Esta es la parte delantera, la parte trasera y así es como se vería de perfil. Bueno, pues el diseño empieza con un dibujo y se plasma a los patrones. Bien. En el patrón de cómo se hace un patrón básico de falda, en mi vídeo, perdón, pues entráis a mi canal. Ahí vais a encontrar cómo tomaros las medidas, cómo hacer el patrón básico de falda. Y yo he presentado mis patrones esta vez así. Lo he hecho como si fuese un espejo. El delantero y el trasero. Como veis, lo he hecho tal cual se hace un patrón básico de falda, pero insisto, repito mucho porque quiero que me entendáis bien que lo he hecho como si fuese un espejo. ¿Veis? Entonces, he medido. Esta medida me la da el bajo de mi pompi. Yo me he medido desde la cintura hasta debajo de mi pompi y me ha dado unos 35 centímetros. Pues aquí he marcado en el centro 35 centímetros y aquí al alto de mi cadera. Ahora, ¿veis? Es muy sencillo. He hecho una S. ¿Veis? Esto es. Esto es el canesú. Y esto será la falda. Como veis, mi canesú y la falda. Bueno, pues he marcado cuál es mi canesú delantero, mi falda delantera, mi canesú trasero y mi falda trasera. Ahora os voy a enseñar, vosotras vais a hacer aquí una marquita para comprender que aquí la tela irá doble cuando yo vaya a cortar. Aquí la tela irá doble. Es donde vamos a poner la tela doble. Hacemos, bueno, lo que se nos ocurra, que a nosotras nos sirva de guía, que sabemos que la tela va doble. A la hora de cortar, aquí yo pondré la tela doble. Bueno, pues vais a quedaros porque va a ser muy fácil. Os voy a marcar ahora, paso a paso, cómo voy a cortar el tejido y para las que no sabéis, cómo voy cosiendo la falda. Bueno, pues seguro que ya muchas de vosotras que sabéis coser lo habéis pillado, pero bueno, para las que empezáis, vuelvo a repetir. Os lo marcaré paso a paso. Como siempre he necesitado mi cinta métrica, papel, tijeras, un lápiz, mi diseño, mis medidas. Y bueno, ahora voy a necesitar alfileres, mi tela y jaboncillo con mis patrones. Pues seguimos, continuamos.